Vamos a responder preguntas, pero antes de responder preguntas, que yo sé que les gusta mucho, un cafecito con mi taza de Jerusalén. Y desear, caramba, paz en el mundo, paz en el mundo, que el mundo está revuelto. El mundo está muy revuelto. Los deportes de combate nos dan, increíble, los deportes de combate nos dan paz ante la revoltura del mundo. Carlos Ríos, Ebro, saludo desde Ecuador. ¿Cómo puedo aprender mejor el inglés con clases en USA? Dame tu opinión. Hay buenos cursos. Hay buenos cursos, mi querido Carlos, pero sobre todo viendo muchas películas. Mira, ponte a ver la película de Conor McGregor. Ponte a ver la película y ponle los subtítulos en inglés. Escucha lo que dice McGregor y vas cotejando con lo que dice los subtítulos de la película. Vas a aprender. Ali, PC Premium. Ebro, ¿crees que Gil usará grappling? Parece que tiene intención para prepararse a striking con Pereira. A ver, Gil no me ha demostrado ser un grappler de alto nivel. Yo creo que Gil, si se pone a hacer grappling, puede perder lo mejor que tiene, que es su poder. Yo creo que Jamás al Gil tiene que matar o morir con su poder, con su striking, con su boxeo. Eso es lo más grande que tiene él. Y si hace mucho grappling y lo defiende Pereira, no sé. No creo, no lo veo. Omar, ¿qué piensas que va a pasar en la pelea de Inawe contra Neri? ¿En qué round? ¿Qué va a pasar? Yo creo que va a ganar Inawe por knockout. ¿En qué round? Ya tendría que hacer un análisis un poquito más profundo, pero tomando en cuenta la ética de trabajo de Inawe, las habilidades de Inawe, la capacidad de Inawe, que para mí, para mí ya Inawe debe ser el número libra por libra por encima de de Crawford. Y rápidamente explico por qué. Crawford no pelea. Crawford pelea una vez por año. Inawe pelea bastante. Mira cómo ha sido la carrera de Inawe, que ha estado enfrentando a tipos duros, a tipos buenos, que ha limpiado dos divisiones, mientras que Crawford pelea una vez por año. Es que ya estamos en abril prácticamente y no sabemos nada de Crawford. Crawford es agente libre. Crawford no tiene una compañía detrás. Crawford no tiene un promotor. Y para mí Crawford está votando su talento. Lo está votando. Uno por ahí, cuando pasan cosas, caramba, pero eso es una poesía. Uno, eso es una poesía. Víctor, ¿Munguía le puede ganar al Canelo? Yo creo que, digámoslo así, tiene un chance. Y puede hacer una pelea interesante. Muy interesante. Pero ganar al Canelo, el favorito es el Canelo. El que diga lo contrario, creo que no está bien informado de las cosas. Brian José. Nadie vota más su talento que Kevin Holland y Mitchell Pereira. Yo creo que Kevin Holland lo vota más que Pereira. Creo, Brian. Creo que Kevin Holland tiene un problema mental. Para mí es un problema mental. Y es un problema sobre todo de no adaptación, de no concentración. Pereira todavía puede lograr cosas. Puede lograr cosas. Y creo que Pereira perdió un tiempo, pero que ahora está peleando. De hecho, perdió en Miami, va a pelear en Brasil. Y ojalá que pueda. Lo que pasa es que Pereira está en una división muy jodida. Marventura. ¿Cuándo te vienes a Barcelona a comprar una taza de... Tengo una. Tengo una. ¿Quién es tu favorito? Yo fui a Barcelona una vez. Me encantó. ¿Mi peleador favorito? George St. Pierre. Wilfrido. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Gracias, Wilfrido, por ese apoyo. Ebro. Shohei Otani apostó cuatro millones. Mira. Este es un tema que... No es para... Yo hablo mucho de deportes de combate acá. Pero rápidamente te voy a dar mi opinión muy sincera sobre el tema. Es un tema, como se dice en inglés, bastante fichy. Shohei Otani, para todos aquellos que no conocen Shohei Otani, el traductor de Otani apostó supuestamente alrededor de cinco millones de dólares. Que a mí me parece una cosa fuera de lo común. Perder en apuestas. Perder cinco millones de dólares en apuestas me parece algo increíble. Y todo apunta a que Otani tenía conocimiento. Era un... Lo que se llama un ring ilegal. Estas apuestas no eran legales en California. Eran ilegales. Y no hay nada más que le joda al gobierno americano que se hagan negocios donde él no tiene conocimiento y donde él no puede hacer... Taxation. La pregunta aquí es... ¿Estuvo Shohei Otani involucrado directamente en las apuestas? ¿O el traductor fue el que lo hizo? ¿O el traductor está cargando con toda la culpa para que no tenga problemas Otani? Esto es un tema que yo creo que... Y déjame decirte, Ulfrido. El FBI está metido en eso. El FBI está muy metido en eso. Y ya veremos qué da la investigación. Gracias, Ulfrido, por ese apoyo. ¡Guerbonta! Sí, yo sé que está peleando. Lo que pasa es que no podía. Yo sé que está peleando en Belfast, en Bellator. Debe ganar por ahí, Patricio. De verdad. Perdón. Simón Chávez. Saludos, Ebro. Puñal en el pecho. ¿Rivas o Namayunas? Esa es una pregunta muy interesante. Hablemos en el papel. En el papel, papel, papel. Creo que Namayunas es mejor que Rivas. De hecho, Namayunas ha sido dos veces campeona del mundo. Pero Namayunas está en un lugar muy extraño. Muy extraño. Namayunas fue, en algún momento, de lo mejor que había en las 115 libras. Y ahora hace campaña en 125. Su primera pelea en 125 la pierde con Manon Fiorot. Y al pelear en 125, la sacaron de los rankings en 115. Ella cree que puede hacer carrera en esta división. Pero todo depende de qué versión de Namayunas vamos a ver. Todo depende de qué versión de Namayunas vamos a ver. Porque Namayunas ha tenido peleas espectaculares. Espectaculares. Y ha tenido otras peleas que uno dice, bueno, ¿a dónde va esto? ¿A dónde va esto? La pelea contra Carla Esparza fue horrible. Pero después te encuentras una pelea como la que hizo contra Chan Wei Li, que la noqueó a Chan Wei Li. Entonces, la respuesta es que Namayunas se va a presentar el sábado en la noche. Lenin Ibarra, gracias hermano. Gracias por ese apoyo. Feliz viernes para ti, Lenin. Muy feliz viernes para ti. Agner Ávila, gracias hermano, porque eres parte del equipo de miembros también. Ebro, ¿crees que el hecho de que Pereira quiera pelear en la 3-0-1 salga desesperado a noquear a Yamajal Gil, arriesgándose a recibir? Eso es algo que puede pasar. Eso es algo que puede pasar. Eso es algo que puede pasar. Yo te digo, esta pelea se ha puesto muy interesante. Muy interesante. Hoy estaba escuchando una entrevista de Yamajal Gil diciendo que él no veía cómo le ganaba Pereira. Que Pereira es muy unidimensional, mientras que él tiene más herramientas. Y que todo fanático que piense que Pereira va a ganar, no sabe lo que está viendo. Pero Pereira tiene un poder descomunal. Un poder descomunal. Daibar. Ebro, ¿se le puede considerar el peso ligero la categoría más competitiva teniendo a Oliveira y Macachet? Un escalón arriba de los demás. Bajo mi opinión, el peso de Welter es más competitivo. Yo creo que ahora mismo la división más competitiva es la mediana. Creo que la cantidad de talento que hay ahí es increíble. La cantidad de combinaciones de peleas que se pueden hacer ahí es increíble. Y si Kamaru Osman determina que va a continuar peleando, en el peso mediano, eso se va a poner que va a ser una galería de asesinos. José Manuel. Ebro. En un hipotético escenario, Munguía le gana a Canelo contundentemente. ¿Tendría relevancia a pagar 150 millones por Canelo contra Benavides? No. No. Porque recuerde una cosa. Esta pelea tiene una cláusula de revancha. Esta pelea tiene firmada una cláusula automática. Si pierde Canelo fíjense bien. Si pierde Canelo o la pelea termina empate, automáticamente se activa la cláusula de revancha. Entonces, si hay una segunda pelea en septiembre entre Canelo y Munguía, pues la pelea con Benavides se aleja más todavía. Se aleja mucho más todavía. Martín. Ebro. Mike Tyson a la oreja. Dios mío. Shogun Prime contra Wanderlei Prime. Yo creo que Shogun era más más completo. Wanderlei era intimidante. O sea, tú me estás haciendo una pregunta bien difícil de responder. Bien difícil de responder. Wanderlei era un tipo que te miraba y te derretía. Pero creo que Shogun Rúa tenía más elementos. Era más artista marcial. Me parece a mí. Me parece a mí. Ray González. Maestro. Conor apareció en un capítulo de Juego de Tronos. ¿Sabías eso? Caramba, no recuerdo mucho. No recuerdo mucho, pero hubo varias figuras que aparecieron. Como es Chiran y qué sé yo. No me recuerdo. Mira que yo vi Juego de Tronos, pero no me recuerdo. Puede ser. Simón Chávez. Ebro. Peter Jan Prime contra Sejudo Prime. Sejudo Prime. Sejudo. Sejudo Prime. El Sejudo aquel que se fue. Que le ganó a TJ Dillashow. Que le ganó a Dimitri Johnson. Que le ganó a Dominic Cruz en aquel momento. Mejor que Jan, sin duda alguna. Ángel. Ebro, saludos de Chile. Eres un crack. Los demás. No, hombre, no. No digas eso. Gancho al hígado. Peter Bief contra Vibol. Ven. ¿Qué pelea más dura y buena va a ser esa? ¿Qué pelea más dura y buena? Pero tú me estás dando un gancho al hígado y me pones el puñal en el pecho y yo creo que Vibol. Creo que Vibol es más boxeador. No tiene la pegada de Peter Bief, pero tiene los brazos muy largos y creo que va a mantener la raya a Peter Bief. Peter Bief va a tener 38 años para el momento de la pelea. Me estoy quedando con Vibol. Pero bueno. José H. Ebro, recientemente vi una entrevista con Connor y realmente se ve muy mal. Por mi puesto laboral conozco el mundo de las adicciones y Connor evidentemente es un de manual. Me apena ver a gente así. Lo que están diciendo yo no tengo prueba de esto ninguna. Prueba de esto ninguna en lo absoluto que Conor McGregor utilizó esteroides para esta película. Utilizó esteroides que recuerden Conor McGregor hace esta película cuando no estaba en usada Conor McGregor hace esta película y sale de usada. Por eso tiene que esperar seis meses hasta que ya las pruebas usadas que ahora es la otra compañía la Anti-Doping Agency. Pero yo no tengo pruebas. Yo no tengo pruebas. Sin duda el tipo creció bastante y a mí me cuesta trabajo pensar que él haga 155 libras. Me cuesta mucho trabajo pensar. Yo creo que esto va a ser un cashway. Me parece a mí que va a ser un cashway. Lo otro son especulaciones mi querido amigo. Muchas especulaciones. ¿Qué te puedo decir? Martín Ebro ¿Qué impresiones te da Ercec? ¿Será que le puede dar una buena pelea? No no sé en principio no. Ercec tiene solamente dos peleas en UFC. Ercec tiene solamente dos peleas en UFC. Yo en principio no estoy viendo cómo Ercec puede francamente vencer a Pantoja. Con la experiencia que tiene de Pantoja con lo fuerte que es Pantoja no lo veo. Lenin Ibarra Ah se me fue un momentico. Dice Lenin Maestro ¿Cuál es su peleador favorito de MMA? George Sampierre. Yo creo que George Sampierre es cuando hay que buscar una definición de un artista marcial que respeta las artes marciales que representa las artes marciales para mí es George Sampierre. Yo creo que George Sampierre es la ruptura entre las antiguas artes marciales entre lo que era antes la MMA y el camino a lo que es ahora las MMA. Creo que Sampierre es el que crea o genera el molde por el cual se han venido haciendo el resto de los peleadores de MMA. me parece a mí y yo lo respeto mucho. Carnacul vi el rumor de Costa contra Dolixe y contra Canoneer. Hay algo en proceso que se dé o no se dé ya veremos. Hay algo hay algo ellos sí quieren poner a Costa en Brasil. Ellos saben que esa cartelera la pueden mejorar y creo que la presencia de Costa la puede levantar. Yo te digo lo siguiente uno respetó más a Costa en la pelea que perdió contra Whitaker que la pelea que gana contra Luke Rojo. No sé si entiende lo que quiero decir. En la derrota le tomé más respeto a Costa que en la victoria contra Rojo. Entonces yo creo que este es un buen momento para Pablo Costa y yo creo que Pablo Costa tendría un buen chance contra Dolixe. más complicado contra Canoneer pero Canoneer lleva mucho tiempo sin pelear. Canoneer en un momento iba a pelear contra Chimaev pero se lesiona y Canoneer tiene ya 40 años 40 años mientras que Costa está en su prime. Yo creo que sería una buena pelea para Costa para restablecerse en la división de verdad que lo creo así. Agner Ebro vi que hay rumores de una pelea entre Volka y Josh Emel para Julio que están de cierto es un rumor que yo no creo mucho. Yo no creo que Volkanovski va a pasar la oportunidad no creo todo es posible en UFC pero Volkanovski que tiene ya 35 años yo no creo que él va a dejar pasar la oportunidad de enfrentar a Tupuria en septiembre o en octubre para enfrentarse contra Josh Emel que gana Volkanovski contra Josh Emel en este momento de su carrera de qué le sirve Volkanovski tiene que ir con todo contra Tupuria y si no bueno ya que se retire lo que sea pero el momento es la revancha porque ahora si tiene tiempo de descanso tiene tiempo de descanso pelearon en febrero si pelean en septiembre ya habrá pasado un tiempo para que él se recupere no veo bien esa pelea Jorge Sánchez Ebro porque Denaguay odia a los brasileños cuando le han dado tanto pero de dónde sacas eso que odia a los brasileños no Denaguay es un hombre de negocio y Denaguay va donde está el dinero y puede que el dinero algún día se aleje de los brasileños por aquí pero yo no creo que hay un odio per se a los brasileños Jovas hola Ebro tú sabes por qué a Masvidal le dieron permiso para pelear en box estando bajo contrato porque Masvidal siempre tuvo una excelente relación con Denaguay siempre excelente relación porque American Talk Team históricamente el campamento de American Talk Team ha tenido una excelente relación con los jerarcas de la UFC mira que cosa hablando de odios y que se yo él nunca le dio permiso a George Sampier para hacer otras cosas nunca le dio permiso sin embargo le dio permiso a Jorge Masvidal y le dieron permiso a José Aldo cuando todavía estaba bajo contrato yo creo que las relaciones humanas son muy importantes las relaciones humanas llevarte bien es algo humano es algo de que este me cae mal no lo voy a ayudar este me cae bien déjame ayudarlo tan fácil como eso Ebro ¿cuántos años tiene? ¿cuántos años tengo? no ¿cuántos años celebro? 54 54 ya soy un viejito Jorge un viejito Daibar Ebro Cifuri derrota de manera contundente a Usset ¿en qué escalón de los mejores pesos pesados de la historia? bueno y es que la historia de los pesos pesados está bien bien llena bien bien llena pero esa es una conversación que vamos a tener porque también tiene que ver con la forma en que él derrote o no a a Usset tiene que ver con eso recuérdame la pregunta cuando termine la pelea Martín Ebro ¿qué opinas de los comentarios de Pantoya acerca de O'Malley y que quisiera enfrentarlo para hacerse doble campeón? todo el mundo quiere ser doble campeón todo el mundo quiere subir de división todo el mundo el de 125 a 125 O'Malley quiere a Tupuria Tupuria quiere a Islan Macachet Macachet quiere a Leon Edward y así yo creo que es parte del juego que hay ahora mismo en el UFC el juego de que ok yo domino mi división pero yo quiero el título de la otra división por ahí va la cosa dice Mar Ventura si peleara Mohamed 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 Ali Prime y Tyson Prime 10 veces yo digo que quedará así de 3 para Ali y tú que opinas yo creo que Ali en su Prime en su Prime 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 el Ali que picaba como una abeja y flotaba como una mariposa no lo encontraba nadie recuerda Ali perdió 3 años de su Prime cuando él se negó a ir al ejército y cuando Ali regresa de su Prime desde los años perdidos pierde con Fraser pierde con Fraser Fraser es ese campeón después Fraser pierde con Foreman y Ali le gana a Foreman pero si Ali lo que dicen los historiadores de boxeo es que si Ali no hubiera perdido esos 3 años hubiera sido caramba y fue grande grandísimo pero hubiera sido mucho 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 más grande porque ese Ali que picaba como una abeja y flotaba como una mariposa no lo encontraba nadie era un peso completo que se movía con una rapidez lo que si no hay duda es que Ali ha sido uno de los peleadores más defensivos de la historia era mejor peleador defensivo que ofensivo y yo creo que Fury hubiera tenido Fury cualquiera y cualquiera hubiera tenido mucho trabajo encontrando a ese Ali de su Prime mucho trabajo dice uno contéstame esto engano a ver repíteme la pregunta son tantos mensajes que se me van a veces uno por ahí Carnac School cuatro peleadores despedidos de UFC Parisian Berberena si estaban por ahí estaban por ahí yo los leí en la mañana me sorprendió lo de Berberena me sorprendió lo de Parisian no me sorprendió pero lo de Berberena si me sorprendió un poquito porque creo que era un peleador que traía público y que daba buenas peleas pero esta empresa es dura esta empresa como dicen que Moscú no cree en lágrimas esta empresa no le tiembla la mano y si sienten que hay un prospecto nuevo y ya por ahí vienen de contentes series en el verano si sienten que hay un prospecto nuevo que puede hacer las cosas diferentes y sienten que hay alguien dentro del roster porque recuerda esto es una empresa que tiene un roster aquí hay 800 peleadores entran 10 pero tienen que salir 10 que tú dices es injusto bueno pero es la forma que tienen ellos de refrescar las divisiones y la forma que tienen ellos de hacer la competencia más cerrada el que gana y gana y gana sigue el que pierde hará pie de félix modelado una vez más gracias Robeli de Spaine contra Guardo Cortés Acosta puñal en el pecho puñal en el pecho yo creo que Robeli de Spaine creo que Robeli de Spaine creo que creo que sin duda es es un fenómeno yo creo que ya veremos qué va a pasar cuando venga algo más complicado pero creo que Robeli de Spaine es lo mejor hablando de eso hablando de eso vamos a escuchar la entrevista con De Spaine qué les parece y después regreso vamos allá hasta mejores y ayer nuestro querido Robeli de Spaine estaba entrenando muy fuerte y no pudo estar pero hoy se está con la gente aquí Robeli gracias por estos minutos sabemos que han sido días frenéticos y días donde no han tenido penas de descanso y sabe que mucha gente está entrevistado y con razón y qué bueno qué bueno que el mundo está conociendo a Robeli de Spaine antes que todo vamos a ir un poquitico atrás para ir adelante y yo recuerdo el momento en que nos guiaste el momento en que después tuviste la conferencia de prensa a Dana Blanco y finalmente llegaron los 50.000 Dios mediante ya están en tu banco o estarán pronto ¿cómo has vivido desde ese momento en que tu nombre comienza a sonar debut de UFC Knockout hasta el día de hoy ¿cómo ha sido tu vida? ¿cómo ha cambiado tu vida Robeli? no, no ha sido una locura una locura ya ahora ya las personas mucha gente me conoce en los gimnasios yo vivo mucho a Planes Fitness cerca de la casa y ya prácticamente ya todo el mundo me ha felicitado el Instagram no para las redes sociales no paran no paran las entrevistas todos los días pero no, no me han dejado bastante bien desde que llegué ya igual ya me incorporé temprano porque había tengo un compañero que va a competir ya este fin de semana entonces tengo que apoyarlo ahí entonces ya peleé el sábado el martes ya había empezado a entrenar ya y entonces ya hoy salió la pelea hoy salió la pelea ya a seguir a continuar entrenando y eso es algo que tú estabas pidiendo tú querías pelear 3-4 veces en el año te sorprendió lo rápido el 11 de mayo en San Luis te sorprendió lo rápido porque una cosa es que tú como dicen pedir el león y el león vino hacia ti te sorprendió lo rápido no, no pensé que iba a pelear antes pensé que a lo mejor ya había visto la cartelera del UFC 300 en el que quería pelear pero pensé que me iban a dar una pelea en abril pero bueno ya salió la pelea en mayo y a prepararme tú querías una pelea en abril sí, sí quería una pelea en abril pero bueno oye hablando de la pelea fíjate que es otra pelea con público no es el Apex Center es en San Luis y vas contra un hombre más conocido yo creo que el salto de Josh Parisian a Waldo Cortés a costa es un salto de respeto es un salto de cierto reconocimiento de lo que tú puedes traer porque si no te hubieran puesto a otro parecido a ellos a París y a protopuesto a Waldo Cortés a costa cuéntame qué opinión te merece tu oponente que has estudiado él ya lo vengo viendo desde que debutó aquí en los UFC un muy buen competidor es casi lo mismo que si me hubieran tirado contra un Top 15 él ya ha peleado ya con el Top 15 perdió pero fue una pelea muy reñida ya sí, este combate va a ser muy diferente ya no estamos preparando en base a eso ya estamos analizando todos los combates y a seguir trabajando básicamente es un hombre que tiene poder es un hombre que también pienso yo que es más striker que grappler ¿crees que desde el punto de vista de los estilos se adapta a lo que tú quieres? sí, sí, sí sí, sí pienso que que es muy difícil que me quiera llevar al piso pero bueno él como tú dices tiene poder de knockout y él va a tratar también de terminar el combate por vía de knockout ahora básicamente segunda pelea muy temprano todavía no estamos ni siquiera en el verano ¿cómo contemplas el resto del año Robert? si Dios mediante sales victorioso el 11 de mayo bueno si salgo victorioso sin ningún golpe igual descansar una semana y a buscar la otra pelea y por ahí eso es lo que tenía pensado por ahí vienen cartelarles importantes viene la International Fight Week que es muy importante en el verano el 29 de junio después vienen peleas en Arabia peleas en Abu Dhabi peleas en el Garden en Nueva York vuelven las peleas a Las Vegas ¿cuánto te ilusiona saber que puedes estar en estos lugares y tu nombre crecer? sí, sí, sí nosotros estamos bien ilusionados con con todo lo que nos está pasando y lo que está por venir por eso hemos trabajado duro sí ahora ya lo que estamos enfocados en la pelea del 11 de julio el 11 de el 11 de mayo bueno ya después que sacamos esa pelea vemos cómo salimos entonces ya a planear la próxima básicamente tú llegas a esta empresa a ti te firma porque tienes unas actuaciones espectaculares como amateur o profesionales y ya eres parte de la empresa ¿te han dicho algo? digamos Hunter Campbell McManor ¿los cabezas de UFC te han dicho algo? ¿te han dicho algo a tu equipo? no, no yo directamente no sé no han hablado con nosotros no sé no sé si con el manager sí, el manager que tiene más contacto con ellos yo sé que todo el mundo está muy contento pero es como como dicen todos ¿no? que quieren ver más de mí no sé pero bueno para ver ahí tienen que darme más combate ¿no? hay que en cada combate siempre sale otra cosa nueva todo el mundo pregunta qué más podemos ver ¿no? y eso vamos a ver vamos a ver ahora yo digo que yo digo la gente siempre habla no porque si cuando enfrenta a un grappler a un luchador pero yo digo qué difícil es pasar porque tú peleas así tú tiras las manos adelante como si fuera una lanza una lanza de las religiones griegas y qué difícil es pasar esas manos Roboli ¿no? sí, sí, sí yo sé que es difícil va a ser difícil entrarme al aquí yo he entrenado con mucha gente buena que tiene un buen piso aquí en mi gimnasio en Infusio en otro gimnasio donde voy y sí les cuesta mucho trabajo irme al piso pero estoy trabajando en eso me gusta me gusta trabajar en el piso me gusta estoy preparado para eso Wardo Cortés hace llamar el salsa boy él tiene sus cosas dominicanas vas a poder quitar la música me imagino le quieres quitar la música porque tu signo es el knockout ¿no? sí, sí, sí lo mío es hasta ahora todo ha salido knockout ¿no? no es que salimos a buscarlo como yo he dicho nos trazamos un plan táctico y lo vamos a cumplir si sale el knockout bienvenido sea oye ¿estás listo para lidiar con la fama Robert? ¿estás listo para aguantar la presión de firmas de autógrafos de sesiones de fotos de ir para acá dale para allá encuérdate con este aire ha hablado hoy con José Ebro mañana con ESPN pasado con CNN y pasado quién sabe con un jeque en Arabia ¿estás listo para eso? sí, bueno ya todo lo que está pasando es como un preámbulo para lo que viene poco a poco me voy adaptando como venga la cosa me voy adaptando y yo sé que una cosa va con la otra ¿no? obligatoriamente combate va con si uno logra si logro llegar a donde yo quiero viene la fama vienen las entrevistas ya estoy preparado para eso ¿y cómo tú visualizas? tú hablabas en la conferencia de prensa mencionaste a John John mencionaste a Tomás Pinal el otro día yo estaba hablando con Juan Espino un español que también es una leyenda y me decía yo creo que Robelis puede pescar la división está como revuelta no se sabe a dónde va no se sabe qué está pasando ahí vimos por ejemplo la pelea un poquito después de Dira pelea donde Curtis Blay todo el mundo decía que Jaito Almeida le iba a ganar a Curtis Blay y mira tú lo que pasó ¿cómo te ves tú? dime, dime, dime no, yo en esa pelea yo siempre pensé que iba a ganar Curtis Blay siempre supe que porque Curtis Blay tiene buena lucha sabía que Almeida Almeida es lo único que tiene en la lucha entonces sabía que Curtis Blay tenía buena lucha pero era mejor que Almeida arriba siempre supe que por una vía u otra iba a ganar Curtis Blay y pensé que lo que pensé siempre fue que Almeida se cansara haciendo tratando de llevarlo al piso y Curtis Blay lo iba a terminar arriba pero bueno salió de otra forma pero al final ganó Curtis Blay ¿cómo tú te comparas y cómo tú te miras con cada uno de ellos? por ejemplo cuando tú piensas en Paklovich o piensas en Aspinall o piensas en el propio Curtis Blay que pueden ser rivales a futuro o Silgan el francés ¿cómo tú te ves comparado con todos ellos? ya pienso que sí a medida que nos hemos preparado y lo que he visto pienso que sí que puedo salir victorioso en un combate con ellos ya me siento bien bien establecido me siento bien como peleando las MMA me siento bien como con el octágono cualquier cosa puede pasar óyeme y sabemos que tienes tu familia en Cuba ¿cómo recibieron la gente allá tu victoria? porque tiene que haber sido un rayo de esperanza para toda tu familia para toda tu gente el hecho de que tú tuviste este debut tan grande ¿no? sí sí mucha gente me han contactado me han escrito porque ya UFC es como decirte grandes ligas ¿no? es otro nivel y llega a todos ¿entiendes? yo llegué a la Olimpiada y mucha gente ni se enteró de que yo había llegado a la Olimpiada ¿no? ahora nada más con un debut en la UFC ya muchos amigos míos que no conocí hace años vi tu combate y otros atletas que están entrenando también ¿no? tú me inspiraste así ¿entiendes? entonces ha llegado mucho entonces he recibido mucho mucho apoyo y mucho elogio ¿no? de parte del pueblo cubano y y del mundo entero ¿no? mucha gente me han escrito de todas partes del mundo me están escribiendo a cada rato entonces me ha gustado ¿no? me ha gustado lo que he causado en las personas básicamente ¿tú estás consciente del revuelo que creaste en Miami? de todo el impacto que tuviste en Miami en esos millones de cubanos que están ahí que posiblemente ninguno sabía quién era la UFC o quién era la Roboli de España pero de pronto yo tengo muchos amigos que dicen oye va a pelear un cubano si va a pelear un cubano que se llama Roboli de España y le explicaba a la gente este muchacho viene de Taiwando es lo que hicieron los casuales los casuales son los que nunca han visto nada pero de pronto tú estás consciente que hay mucha gente que va a seguirte ahora mucha gente que va a seguir el UFC porque ¿hay un cubano allí? sí, sí, sí mucha gente me lo han dicho en el mismo hotel donde estaba gente oye, yo soy cubano hay gente que yo iba a comprar cualquier comida no sé me decía te vi te apoyo te sigo duro entiende en todos lados en Miami por donde quiera que caminaba todos los cubanos pensé que iban a como se llama los de la figura los cubanos me apoyaron mucho la presión es saber que cargas con la responsabilidad de tanta gente que te quiere ver su fan sí, sí, sí claro, claro hay que saber lidiar con eso porque hay veces que te pueden meter en la cabeza muchas cosas que si pierdo que dirán la gente pero bueno esos son pensamientos que vienen pero tienes que desconectarnos y enfocarte en lo que verdaderamente importa en el combate lo que importa a mí es que te está yendo bien y que bueno señores ahora no robarte más minutos porque sabemos que estás cansadito de terminar por eso señores repetir una vez más 11 de mayo en San Luis Robelis España enfrentando a Guardo Cortés Acosta ya la marea va subiendo Robelis confiamos en que tú tienes los brazos largos para nadar contra cualquier corriente gracias por estos minutos y mucha suerte Robelis muchas gracias gracias a ti gracias a ti gracias a Robelis España gracias a Leo a Al gracias hermano por esa por esa donación gracias a todos los que han estado dando también sus likes que para mí valen oro y nada un abrazo grande gracias Leo gracias a Lucas gracias a Javier bueno bueno qué pregunta esa Javier dice Martín Robelis con ese pelo me recuerda a Kevin Kevin Randermann sí te acuerdas ay Dios mío puñal en el pecho Ebro Robelis Prime contra Randermann Randermann qué estás hablando Robelis está empezando su carrera ahora empezando su carrera Ebro volado derecha de Ilia a la mandíbula si se da la pelea entre Haney y Ryan Haney olvídate de eso gracias a ti Mark gracias a todos señores gracias a todos por estar que es bonta Patricio Pibur acaba de noquear Ebro voy a ver la pelea ahora con karma yo salgo salgo para un tengo que cubrir un evento de boxeo después le tengo unas cuantas peleitas del evento siempre me gusta poner las peleas acá pero por lo demás señores desearles lo mejor del mundo muchas cosas buenas los quiero recuerden siempre 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 que esta es la cajita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande muchas bendiciones muchos likes pesetas y croquetas que de eso va la vida que de eso de eso va la vida un saludo a la gente buena que sigue cerebro los deportes el nuevo soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube señores fue tarde en la noche cuando el periodista de ESPN Mark Raimondi hizo pública una entrevista con Conor McGregor donde Conor McGregor afirmaba una vez más que va a regresar y ahora lo distinto es que Conor McGregor dice primero que va a ser en el verano no da una fecha exacta a un lugar si reafirma que va a ser Michael Chander pero lo distinto de otros anuncios es que dice que ya él recibió una llamada de la UFC y que todos los sistemas están listos que todas las estrellas están alineadas para el regreso en el verano la pregunta es ¿le creemos a Conor McGregor? yo por el momento prefiero mantenerme escéptico muy muy escéptico con Conor McGregor porque desde que se comenzó a hablar de la pelea contra Michael Chander son muchos los momentos en que parecía que el regreso de el notorio estaba cercano y simplemente primero por problemas con la usada después problemas con Den Awai que si esto que si aquello que si pelea que si no pelea que si el dinero sino el dinero después la película The Rock House que sin duda alguna le ha ocupado un tiempo precioso a Conor McGregor y que lo ha llevado a distintos lugares del mundo para firmarlo entre ellos República Dominicana pues han ido alejando la posibilidad de regreso de Conor McGregor y McGregor también se ha convertido en una figura que de alguna forma ya deja mucho que desear él siempre pone la responsabilidad en manos de otros y yo no digo que UFC no tenga responsabilidad que tampoco son santos tampoco son santos y de alguna forma hay que recordar que a él le quedan dos peleas en su contrato y que la UFC lo más que quisiera es extender el contrato de Conor McGregor yo les he explicado en muchas ocasiones que no importa que seas o no seas campeón lo que importa es cuánto mueves en el mercado cómo se mueve la aguja de la afición cuántos seguidores tienes en Instagram y cuánto pay-per-view eres capaz de vender y todavía en eso Conor McGregor es el número uno pero no cabe duda de que el tiempo va pasando el tiempo no perdona y la gente incluso se permite algún tipo de meme porque la gente también está harta harta de esperar un regreso que nunca llega harta de escuchar las promesas de un retorno que no acaba de suceder él le comenta al periodista Mar Raimondi que sí que todo está bien que ya no hay problema pero cómo es posible si el mismo día en la mañana habían reportes donde él comentaba que no había ningún tipo de comunicación que en UFC donde él mismo decía que él entrenaba y perdía la fe volvía al gimnasio porque parecía que venía algo en diciembre después venía algo en el verano en la primavera y que él cuando notaba que no pasaba nada pues dejaba de ir al gimnasio cosa que yo también dudo porque con el tema de la película no sé en qué gimnasio estará entrenando Conor McGregor ojo yo creo que Conor McGregor es en gran parte responsable del éxito que hoy tiene en la UFC y cuando algún día él se retire veremos con calma todo lo que él ha hecho y significado para esta empresa sin duda alguna pero hoy por hoy la empresa no necesita de Conor McGregor la empresa está en un estado económico impresionante haciendo más dinero que nunca y la UFC está jugando quizás este juego macabro de exprimir a Conor McGregor a ver si él cede y aumente el contrato cómo es posible también si él me dice a las 10 de la mañana que no ha habido comunicación ninguna con la UFC que después en horas de la noche le diga a Raimondi que desde hace días hay una confirmación y que desde hace días ya la empresa le confirmó que él va a regresar en el verano son cosas que uno no acaba de entender el propio Michael Chander estaba diciendo que alguien me confirme esto porque nadie me ha dicho nada de que vamos a pelear en el verano de hecho a mí lo que me dijeron es que Michael Chander se estaba cansando cansando y ya comenzaba a explorar la posibilidad de buscar otras peleas atentos con esto porque justo cuando él estaba ya al borde de su paciencia llega este nuevo aviso de Conor McGregor de que va a estar retornando en el verano en otro momento un anuncio de este tipo hubiera provocado una polvareda tremenda en otro momento el hecho de que McGregor haya dicho regreso en tal momento hubiera puesto a los fanáticos en ascuas a todos los medios de prensa desesperados por buscar más pero la gente está como expectante yo he conversado con colegas he leído todos los sitios más meticulosos en términos del cubrimiento de la UFC y todo el mundo está como esperando una confirmación de arriba no basta ya la palabra de Conor McGregor no basta que nos diga voy a regresar tan momento en tal fecha contra quien porque no lo creemos ustedes recuerdan en diciembre pasado el mismo día de del nuevo año que él dijo voy a hacer un anuncio y tomándose una copa de de vino dijo 29 de junio International Fight Week pero poco después dijo no esto no hay nada aquí no hay no se comunican conmigo no me dicen nada yo también les advierto aunque no sé el grado de entusiasmo que tengan ustedes por ver el regreso de Conor McGregor eso que se anuncia y se anuncia y se anuncia pero que no se da simplemente lo que trae es la pérdida del interés y Conor McGregor entre los anuncios falsos y el buen momento económico que vive la UFC corre el peligro de perder relevancia vamos a ver qué pasa con esta película que está a horas de ser estrenada mundialmente estoy escuchando cosas buenas de la película estoy escuchando que la película está muy bien hecha y tal vez este momento pueda ser aprovechado por UFC para entre comillas relanzar la carrera de Conor McGregor antes de que sea demasiado tarde ¿crees tú que ahora sí regresa Conor McGregor o es otro de esos falsos anuncios esas arrancadas en falsos que no van a ninguna parte dame tu opinión aquí en Cerebro los Deportes tu cajita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande recetas y croquetas y más grande